Vestidos de negro, acompañados de consignas y pancartas, técnicos regionales y distritales de educación mostraron su oposición a la ejecución de la Orden Departamental 62-2018, que según ellos busca denigrarlos al llevarlos nueva vez a las aulas. El Manual Operativo Regional quiere desconocer los derechos de los técnicos regionales a ser técnico docente tal y como lo establece la ley de educación de este país. Este ministro de educación y las autoridades de educación quieren desconocer los derechos adquiridos de los técnicos distritales que están en la función desde hace 4, 5, 3 y 2 años y quieren enviarlo a los centros educativos. Al ser cuestionados sobre por qué se niegan a regresar a las aulas, dijeron ya no son sus funciones, anunciaron otras actividades de lucha. Sí, somos maestros antes de ser técnicos, fuimos maestros, pero hoy en día estamos en una función que nos establece el escalafón y hemos sido designados por Orden Departamental correspondiente. Sí, el próximo jueves tenemos un piquete hacia el Ministerio de Educación a la Asociación de Técnicos Profesionales de la Educación. A las 9 de la mañana estaremos frente al Ministerio de Educación el día 20, el próximo jueves. Sobre este particular, la directora regional de Educación, Mariel Santos, dijo ya está en vigencia la orden departamental y explicó el porqué del cambio que calificó de reubicación. Dentro del manual está contemplado la reorganización de los cargos que conlleva a la reubicación de algunos docentes, técnicos docentes, que van hacia los distritos, no hacia las aulas. Estamos enviando a los técnicos regionales a ser reubicados y a cumplir las mismas funciones técnicas con el mismo sueldo y la categoría docente también y la categoría de técnicos. Técnicos distritales y regionales de educación aclaran no estar de acuerdo con esta medida que pretende llevarlos nueva vez a las aulas. En cámaras, Aznauz Hidalgo para NTN, Joan y Cordero.